En el programa de hoy desde Perú, hoy es la fiesta central del Señor de los Milagros. Estaremos informando desde la procesión. Desde México ya es legal el mal llamado matrimonio entre personas de mismo sexo en todo el país. El Frente Nacional por la Familia dice que es estar de espaldas al pueblo. Sacerdote exorcista hace cinco importantes consejos y advertencias sobre Halloween. En el mes de las misiones, una familia misionera de argentinos nos da su valioso testimonio de entrega en la Sierra del Perú. Iglesia en Costa Rica habilita albergues para migrantes venezolanos. Hola Ed, una alegría estar nuevamente en el programa. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias Natalie. Un gusto estar contigo y con todo nuestro público. Así es amigos, bienvenidos a un nuevo programa de EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Edi Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Lima, Perú, contándoles que hoy se conmemora de manera especial al Señor de los Milagros. Entramos en contacto con nuestro corresponsal Nicolás García, quien está en la procesión. Nos cuenta qué está pasando. ¿Qué tal, Edi? Estamos hoy aquí en el centro de Lima, en el cuarto recorrido de la procesión del Señor de los Milagros. Este año, luego de dos años sin poder salir a las calles, el Señor de los Milagros sale otra vez en su cuarto recorrido este 2022. Minutos antes de las cinco de la mañana, abrieron las puertas de la iglesia de las Nazarenas. Esta iglesia alberga el anda del Señor de los Milagros. Una multitud esperaba dentro del templo a que inicie la procesión luego de la Santa Misa. El anda, de más de tonelada y media, inició su recorrido. En la primera parada, fuera de la parroquia, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, presidió la segunda misa del día. Al finalizar, el anda siguió su recorrido por las calles de la capital. Para cargar al Señor de los Milagros, se necesita la fuerza de 32 hombres. Máximo cada 15 minutos completan un turno. La hermandad del Señor de los Milagros es la responsable de cargar el anda. El recorrido del Señor de los Milagros, la procesión, tiene personajes fundamentales que hacen parte de esta tradicional devoción peruana. He hablado con algunos de ellos y ahora vamos a escucharlos. Desde hace dos años, el padre Humberto Yusti es el director espiritual de los miembros de la hermandad. Es la manifestación más hermosa que Dios ha regalado a nuestra ciudad de Lima y al Perú entero, de una imagen que convoca a tal cantidad de gente movida por la fe, por la gratitud, por el amor, y sobre todo en un tiempo tan difícil como el nuestro, para vivir la unidad que tanta falta nos hace a los peruanos. Delante del anda van las tradicionales ahumadoras, mujeres que caminan de espalda mirando al Señor de los Milagros como signo de reverencia. Lucía Silva, en primera fila, hace 30 años es ahumadora. Llevo en mi corazón los pedidos de otra persona que se rodea, en mi trabajo, en mi casa, que no pueden estar acá junto al Señor. Entonces llevo todo eso y por eso ando rezando y rezo losario en agradecimiento por todos los favores y por toda la entrega que tengo al Señor hasta el fin de mis días. Me dice esa amadora por darle las gracias al Señor por los favores recibidos y porque yo me encontré en una situación extrema y el Señor me salvó. Las madres nazarenas son las encargadas de vestir las imágenes con las ofrendas donadas por los fieles. En su representación van los patrones de andas. Uno de ellos, Jorge Torreblanca, también director de Nazarenas TV, nos contó acerca de este servicio. Nosotros somos un equipo conformado por seis personas que somos los patrones de andas. Representamos a las madres durante el recorrido procesional. Bueno, prácticamente como muchas personas, desde muy niño, mis padres me traían a la procesión. Y es como una herencia, ¿no? Y sigue la tradición de la familia. La procesión del Señor de los Milagros seguirá sus recorridos por las calles de Lima hasta llegar al Hospital Arzobispo Loaiza, donde los pacientes esperan sus gracias. Muchas gracias, Nicolás. En México, el Frente Nacional por la Familia denunció en un comunicado que el Congreso del Estado de Tamaulipas, en vez de apoyar a la familia, haya votado de espaldas al pueblo. Fue luego de que esta semana los políticos aprobaron el mal llamado matrimonio entre personas del mismo sexo. El organismo ProVida manifestó que la complementariedad natural entre el hombre y mujer abiertos a la vida constituye el lazo intergeneracional por el cual todas nuestras comunidades han sido, son y serán, a pesar de estas leyes injustas. Sobre esta noticia y más, informa desde México nuestro corresponsal, Diego López Colín. Desde el Estado de México, les informo que estas semanas han sido muy complicadas para la defensa de la vida y la familia. Y es que hace unos días se aprobó en su totalidad el matrimonio igualitario. De la misma forma, se despenalizó el aborto en un Estado de la República. El Congreso de Tamaulipas, Tabasco y el Estado de Guerrero recientemente aprobaron las reformas que dan legalidad a los matrimonios entre personas del mismo sexo, por lo que este enlace ya es legal en los 32 estados que conforman México. Lo único que falta es que se modifiquen algunos lugares en donde solo está garantizado por decreto ejecutivo o inconstitucionalidad. Desde el 2009, comenzó en la Ciudad de México las legislaciones locales al respecto. Pero fue hasta el 2018 que se aceleró el reconocimiento en los estados. Y esto es principalmente por el activismo local y el apoyo del Grupo Parlamentario de Morena, partido del presidente de la República. En otro tema, pero relacionado, el Congreso Local de Quintana Roo aprobó reformar el Código Penal para garantizar los llamados derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La reforma permite la interrupción de gestación antes de las 12 semanas sin responsabilidad penal para la mujer y terceros. Y elimina si el requisito de denuncia para poder abortar en caso de que se haya sufrido una violación. Desde el 2018, fecha que asumió Andrés Manuel López Obrador la presidencia, nueve estados han legalizado el aborto y 23 aprobado el matrimonio igualitario. Pasando a otra información, les comento que se presentó una aplicación móvil que busca hacer un salvavidas para todos los fieles que se encuentran en crisis. La arquidiócesis prima de México presentó la app denominada Iglesia Digital, la cual calificó como única en el mundo, pues pone los servicios de la iglesia al alcance de la mano de los usuarios. Este desarrollo busca generar un espacio de encuentro, diálogo y evangelización. Lo más atractivo de esta es su botón SOS para contactar a un sacerdote en cualquier momento y poder encontrarlo con geolocalización para que asista ante alguna necesidad como una misa de funeral o la atención de un enfermo. Asimismo, se podrá acceder al directorio de todas las parroquias con ubicación, horario de misa, oficinas y registro de intenciones para ser leídas en la celebración de la Eucaristía. También contempla una red social para todos los fieles, transmisiones digitales de las misas, repertorio de oraciones de todos los tiempos, biblioteca de recursos evangelizadores digitales y formativos. Este espacio estará a disposición de todos los movimientos religiosos, órdenes religiosas e instituciones católicas que desean compartir información. Y ya para finalizar, les comento que la Iglesia Católica, a través de su red de ayuda a migrantes, alertó sobre la llegada de 40.000 venezolanos a México. En este contexto, le pidió a las autoridades que se emitan las medidas cautelares correspondientes y se habiliten espacios para su mejor atención. Esta advertencia la hicieron en congruencia con lo expresado durante el encuentro que hace unos días los directores de casas de migrantes, albergues y coordinadores de pastoral de movilidad humana tuvieron con el objetivo de reflexionar sobre el ser y qué hacer en el acompañamiento de las personas en contexto de movilidad a nivel nacional. Fruto de esta reunión también expresaron fuertemente sobre cómo se está ejecutando la política migratoria de este gobierno, por lo que pidieron replantear la estrategia para que se abandone la perspectiva militar y de contención y se busquen alternativas de regularización. Sin embargo, de todo, confesaron que ellos continuarán con su labor cristiana de velar por los más pobres y desamparados, por las personas migrantes y refugiadas, deportadas, víctimas de trata y toda persona en condición de movilidad. Desde la Ciudad de México, reportó para WTN Noticias, Diego López. A vísperas de Halloween o Noche de Brujas, el sacerdote exorcista padre Francisco Torres Ruiz de la diócesis de Plasencia en España hizo cinco importantes advertencias y consejos sobre este tipo de celebración que se realiza cada 31 de octubre. Escuchemos atentamente lo que dijo. Pues un saludo a todos vosotros que seguís EWTN. En estos días, el mundo nos va a introducir en una fiesta muy antigua que tiene raíces paganas, aunque fue cristianizada en su momento, que recibe el nombre de Halloween, que es una apócope de lo que se podía traducir como vísperas de todos los santos. Es una fiesta en la que el mundo pagano y la modernidad quiere exaltar el horror y lo oscuro, la muerte, el mal. Algunos lo llaman que es el aniversario del satanismo o el cumpleaños del demonio. Yo quiero dejaros cinco advertencias para esta fiesta, con la humildad con la que me dirijo a ustedes. La primera advertencia es evitar participar en esta fiesta, evitar cualquier cosa que tenga que ver con ella, aunque a veces eso cueste separarnos un poquito de familias o de amistades que quieran invitarnos a algo que parece festivo, pero que realmente esconde algo muy oscuro. Lo segundo que os invito, la segunda advertencia es que centremos nuestra atención en Dios en estos días, pero sobre todo en la belleza de la santidad, en la belleza de los santos, en la belleza de esa vida de tantas gentes que nos han precedido y que gozan ya de la visión de Dios, santos canonizados, santos que están por canonizar y que seguramente estarán muy arraigados en vuestras culturas, en vuestras devociones particulares. La tercera es que en estos días, en los que también se nos invita a mirar a la muerte y el destino eterno que supone atravesar sus umbrales, es que oremos por las benditas almas del purgatorio. Para nosotros Halloween no es una fiesta en la que nos regodeemos en la oscuridad y la tristeza de la muerte. Al contrario, tienen que ser unos días la fiesta de todos los santos y sobre todo la fiesta de los fieles difuntos, tienen que ser días para orar intensamente por nuestros difuntos, para pensar también en nuestra propia muerte y en el destino eterno de nuestra alma. La cuarta advertencia, muy unida a esta, es que adquiramos devoción por las ánimas benditas del purgatorio. Ellas ya no pueden hacer nada por sí mismas, pero necesitan de nosotros, de nuestra oración, de la aplicación de misa, de nuestros sacrificios, penitencias personales, para que se purifiquen. Ellas, a su vez, se comprometen también a interceder por nosotros, a cuidarnos y a velar también por nuestra vida. Yo he tenido momentos, experiencias personales, en las que, celebrando rituales de exorcismo, he apelado a las almas del purgatorio y he visto cómo el demonio también las teme. ¿Por qué? Porque aunque están purificándose, ellas saben que irán al cielo y eso el demonio no lo soporta. Por eso el demonio quiere pervertir estos días en torno a los santos y a los difuntos. ¿Para qué? Para que nos alejemos de la vida eterna, para que pensemos que la muerte solamente es autoría del demonio o es triunfo del demonio. No, Jesucristo ha vencido la muerte y nos ha ganado para ello el cielo. Y la quinta y última advertencia es que aprovechemos en esa noche que llaman de Halloween para que nosotros hagamos oración, para que hagamos vigilia, pero con una intención particular y es pedirle a Dios que detenga la acción del demonio, que detenga su poder en este mundo, su influencia en tantos hombres y mujeres como se entregan a él de una manera ignorante y de una manera incauta. Pidamos esa noche, el 31 de octubre, pidamos al Señor que no le permita a Satanás y a los espíritus apóstatas a seguir haciendo estragos en el mundo, que no permita esta canallada de tantas guerras, de tantos abortos, de tanta perversión contra la vida y contra la familia. Oremos, oremos intensamente. Pues os dejo con estas cinco advertencias, pidiendo para todos vosotros la bendición de Dios, la protección de la Santísima Virgen y la intercesión y el ruego de todos los santos. Nos vamos a una pausa y al volver, en el mes de las misiones, una familia misionera de argentinos nos da su valioso testimonio de entrega en la Sierra del Perú. Iglesia en Costa Rica habilita albergues para migrantes venezolanos. Hoy es la fiesta de San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles. Le contamos sobre el santo. Ya regresamos con más noticias de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica celebra hoy la fiesta de San Judas Tadeo, conocido como el patrono de las causas imposibles. A diferencia de aquel que traicionó a Jesús, también llamado Judas, él se mantuvo fiel a Cristo hasta el final de sus días. El padre Efraín de León, párroco de la parroquia San Judas Tadeo de Panamá, nos cuenta más sobre este santo. Bueno, hoy estamos celebrando esta fiesta del apóstol San Judas Tadeo, también del apóstol Simón. Pero San Judas, un apóstol de Cristo, y recuerda pues que cuando el Señor sube a la montaña, con todos sus discípulos, escoge a doce de ellos a quienes le da el nombre de apóstoles. Y luego San Judas, un seguidor de Cristo, un apóstol de Cristo, un servidor que es enviado por el Señor a anunciar su palabra a toda la gente, de modo pues que de esta manera San Judas nos deja pues a nosotros un ejemplo y un modelo de cristiano obediente a su maestro Jesús, que lo envía para que sea un mensajero de la buena noticia del reino de Dios, bautizando a la gente también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo pues que este San Judas Tadeo, que de pronto dentro del grupo de los apóstoles pasa insignificante, pero que también es considerado pues el apóstol y el santo de los casos difíciles. Mira, yo creo que la mejor manera de imitar a San Judas es la virtud de la obediencia, la obediencia a Jesucristo y sobre todo la fidelidad a Jesucristo en el anuncio de la palabra, en llevar este mensaje de salvación a toda la gente. Bueno, aquí estamos celebrando desde muy temprano y todo el día la gente está viniendo, pasando a ver la reliquia de San Judas, de modo pues que es un día de mucho movimiento y de modo pues que se espera mucha gente porque realmente hay un fervor muy grande de parte de la comunidad que año tras año viene a este templo a tener este encuentro con San Judas Tadeo y seguimos celebrando pues a San Judas con mucha devoción, con mucha alegría que nuestras súplicas y oraciones por intercesión pues de San Judas sean llevadas hasta el altar del cielo. Y acá a todos pues le bendiga el Dios Todopoderoso y que sigamos siendo testigos del Evangelio que San Judas anunció, que predicó y por el cual derramó su sangre. Ahora entramos en contacto con Cusco, Perú. Nos comunicamos con Randy Brunello, él junto a su esposa Selma son parte de la comunidad de matrimonios misioneros de la familia espiritual del padre Rodrigo Molina. En el mes de las misiones tenemos el testimonio del jefe de familia de este matrimonio de argentinos que hace misión en Cusco, Sierra del Perú, desde hace 30 años. Randy, un gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos cómo se decidieron a ser una familia misionera. ¿Qué tal, Nathalie? Una alegría para estar con ustedes, para mí. Bueno, una familia misionera es algo que el Espíritu Santo estuvo soplando desde los últimos tiempos en varias agrupaciones y nosotros sentimos la llamada hace ya 30 años, como dijiste, con Selma, mi esposa, y esto nos movió a que teníamos que hacer algo y ese algo fue entregarnos como misioneros con una familia incipiente. En aquel momento teníamos solo dos hijas y nos entregamos a la misión en el Cusco y vinimos a trabajar cada uno en lo que el señor le pedía. Concretamente, yo estoy trabajando ahora en medios de comunicación también y mi esposa está trabajando en todo lo que es la parte de la educación. Vinimos con dos hijas, tenemos ahora nueve hijos aquí dando vueltas por la tierra y cinco que nos están esperando en el cielo. Y bueno, pues esto de la familia misionera, como digo, fue algo que el Espíritu Santo inspiró en los últimos tiempos porque los laicos también tenemos que tomar parte en esta labor de apostolado dentro de la iglesia. Así es, Randy. ¿Cómo es el día a día en una familia misionera? Bueno, es algo muy bonito. También uno como papá tiene que ir contagiando el espíritu misionero de los hijos. A nosotros, gracias a Dios, el Señor nos bendijo con varias vocaciones. Ya nuestros hijos están grandes, la menor de nuestras hijas, María del Encuentro, que es la que está con nosotros, ya tiene, va a cumplir pronto 14 años y el resto pues está trabajando justamente en la misión. Tenemos una niña adoptada, María Gladys, que está trabajando en Argentina. Tenemos a otra, María Belén, que es la segunda, está trabajando en Chile. María Macarena está trabajando en la zona de Puno. María Clara está trabajando en España y María Natalia está formándose para poder ser también una misionera. Y los dos varones están probando su vocación sacerdotal. Y bueno, ahí estamos caminando. Es interesante porque nuestros hijos siempre han estado en unión con nuestra labor misionera. Es decir, no éramos nosotros los misioneros y nuestros hijos un agregado, sino que, lo que dijiste, una familia misionera. Si salíamos a las comunidades campesinas, pues allí estábamos todos juntos. Si nos íbamos a organizar, no sé, alguna actividad aquí en la zona de Cusco, pues íbamos todos juntos. Y todo eso nos llevó a que los chicos tomasen naturalmente incluso lo sobrenatural. ¿Y cómo se superan las dificultades dentro de una familia misionera? Los cambios no son fáciles, tampoco para los chicos, porque una familia misionera tiene que tener la disponibilidad de estar donde mayor bien pueda ser, donde haga falta su presencia. Pero estas dificultades se superan con el amor, por un lado, el amor familiar, la seguridad dentro de la familia, de los padres, sobre todo el matrimonio. En esto hace mucho, por eso los niños necesitan de un papá y una mamá presentes y que se amen. Y también con la presencia de Dios, evidentemente, que es lo máximo, que nos da la seguridad de que las cosas pasan y que luego la felicidad es lo que nos espera. Así es, Randy. Gracias por la entrevista y nuestras oraciones por la gran labor que realizan como familia misionera. No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Y ahora noticias de la Iglesia en Costa Rica. Este país también enfrenta el caso de miles de migrantes de Pasos y Estados Unidos. A respecto, ¿cómo está reaccionando la Iglesia en Costa Rica? Sobre eso y más nos informa nuestra corresponsal, Anastasia Telles. Hola, amigos. En San José, Costa Rica, nos encontramos en las afueras de la Iglesia del Padre Sergio Valverde, quien ha habilitado albergues para ayudar a los miles de venezolanos que entran todos los días a nuestro país. Ante el dolor que experimenta nuestro país en este momento al ver una marea humana, un mar humano, sobre todo de mamás con niños, de niños en brazos, niños diseminados por todas las calles de las provincias de nuestro país, de manera especial en San José. Bueno, nuestra sede principal de obras del Espíritu Santo, en este caso situada en San José, ha abierto las puertas de par en par para estar recibiendo aproximadamente entre 500 y 550 hermanos y hermanas venezolanas todos los días. La mayoría de ellos con bebés, con niños en brazos, ¿verdad?, llenos de dolor. Quienes están paseando el Darien, soñaban con entrar a los Estados Unidos. Ahora con el cierre de ahí, no saben si agarrar hacia el sur, seguir hacia el norte, al último punto, pues se quedan aquí en el centro y mientras a ver qué pasa. Centroamérica, pues Costa Rica en el medio de ellos, está acogiendo cada vez más. Estamos ahorita, tenemos aproximadamente 1.500 personas aquí a nuestros alrededores en los últimos días. Verá que están viniendo, esta es la tercera oleada. Tuvimos una oleada primero de cubanos en su momento, que tuvimos unos 1.000, 1.500 aquí en nuestros albergues. Luego tuvimos haitianos, unos 3.000 haitianos de paso aquí por Costa Rica y en nuestra sede de las obras de los albergues igual. Y ahora hemos recibido unos 22.000 a 25.000 venezolanos en los últimos cinco meses. Tuvimos nuestro viaje desde Venezuela hasta aquí, hasta Costa Rica, pasando la ruta del Darien, con mi núcleo familiar, que son mis cuatro niños, mi esposo y mi persona. Bueno, fue una travesía bastante larga, bastante dura, de verdad. Duramos 16 días dentro de la selva, con ríos, todo lo que usted se puede imaginar. Fuimos nosotros dos con cuatro niños. No es fácil, créanos que no es fácil. Lamentablemente, nosotros cuando pasamos esa ruta no fue lo esperado, porque nosotros nos vendieron otra ruta distinta, nos dijeron que no íbamos a pasar selva. Gracias a Dios salimos y desde que llegamos aquí, al parecer, nos ha apoyado mucho. El albergue ha sido muy bueno con nosotros, nuestros hijos salieron sanos y salvos de ese sitio. Y llegamos aquí hinchados, aporreados, sin nada de ropa, sin nada, porque uno sale como salió. Lamentablemente, uno sale sin nada. Queremos decirle a Costa Rica que le da muchísimas gracias por todas las personas que nos han apoyado. Que de verdad los buenos somos más, que nos disculpen por las personas que lamentablemente hagan hecho daño y que nos apoyen en este momento porque no tenemos ahorita opciones, lamentablemente. Y continuando con noticias acerca de la acción evangelizadora de nuestra iglesia, les contamos que Monseñor Javier Román Arias, el obispo de la diócesis de Limón, se trasladó hasta la localidad de Volcancito para ayudar y conocer la situación de los indígenas de la zona. La comunidad ubicada entre las montañas del Valle de la Estrella, al igual que muchas otras localidades indígenas, es una zona que muchos tienen en el olvido. Para llegar hacia este lugar es necesario atravesar ríos y caminos que los habitantes de este territorio han abierto con la finalidad de no permanecer incomunicados. No obstante, con el pasar del tiempo, la misma naturaleza va cerrando estos trayectos y aislando nuevamente a los pobladores de esta región. En este cierre del mes de las misiones, Monseñor Javier Román Arias fue testimonio demostrando cercanía y compromiso con los más necesitados. Desde San José, Costa Rica, se despide Anastasia Tellez Abarca para EWTN Noticias. Y eso es todo por hoy amigos, gracias por habernos acompañado. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNoticias.com. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!